He leído sobre ti en el periódico. Todos son mentiras. Aunque supongo que eso da igual. He hecho cosas. Eres Billy el niño. Mi padre mató a golpes a mi madre. ¡Ben! ¡Habéis matado a mi hermano! ¡No! Pasa conmigo un tiempo. ¿Nos llevarás contigo? ¿Cuánto hace que eres, Sharif? Dos semanas. Me ha sido tan especial. ¡Billy! ¡Billy! Cuando escriben sobre ti, ya estás muerto. Y de pronto soy el enemigo número uno. Aquí hay familias sufriendo por los delitos de este hombre. ¡Orbos! No haces distinciones, ¿eh, Pat? Estoy bien aquí. Solo queremos a Bonnie. Pues venid a por él. ¿Creíais que podríais escapar? No. Nadie tiene por qué morir hoy. Es una de las realidades de esta vida. Necesito un paso más y será el último. ¿Crees que soy como tú? Sé que es mi día de suerte. Estupenda. ¡Sara! ¿Qué crees que haré si le tocas un solo pelo? Me llevaré a mi sobrino conmigo. Cada una de estas personas contará una historia sobre cómo huyó. ¿Saben que no es cierto? ¡No importa que no sea cierto! ¡Importa la historia! ¡Que cuenten cuando se vaya! ¡Groupió! Way down below, way down below